Música Yo te conozco a Calón Mi bien que pasó yo te conozco a Calón Y venga expresándote con los cortecas Y venga expresándote con los cortecas Tiene la unidad que te lo hace suave Easy baby, I like you baby Como tú, lo, 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 lo Senzi, senzi, senzi Arriba, 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 arriba Eso, 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 eso